Vamos a iniciar conversando con nuestros compañeros. Verónica, comenzamos hoy una mañana bastante difícil, una mañana bastante triste, un viernes diferente. Sí, yo creo que todo el pueblo de Costa Rica está consternado. En algún momento se pensó que no, que no había pasado nada, ¿verdad? Principalmente en el Valle Central, mucha gente se mofaba incluso de que el huracán no había golpeado. Y cuando al pasar el día vemos la tragedia, las pérdidas, la desesperación, el dolor de nuestro pueblo, porque así es, el dolor de Costa Rica. Yo creo que realmente nosotros, como hermanos que somos, como compatriotas, llegó el momento de unirnos. Y llegó el momento de colaborar, de donar, de agradecer a Dios que nosotros estamos bien y que podemos ayudar a los que en este momento están sufriendo. Y de verdad que yo creo que es un momento maravilloso, porque en los momentos difíciles es cuando se prueba el valor de ser humano que tenemos. Y este es el momento para unirnos como país y sacar adelante esas comunidades que más nos necesitan. Así es. Patricia Figueroa, ¿esta no es la primera vez en que ves que el pueblo de Costa Rica se une luego de una gran tragedia? Bueno, verdaderamente creo que es un sentimiento compartido, es el sentimiento del país entero, el que estamos viviendo de dolor, la tragedia, la pérdida de nueve vidas, de las familias que están lamentando esa pérdida. Además, por supuesto, de todas las pérdidas materiales, como bien lo decían, no me imagino, no tengo idea. Y le doy gracias a Dios hoy y espero que todos y creo que todos esta mañana le dimos gracias a Dios por amanecer en una cama, por amanecer con un techo. Porque esa cantidad de familias que despertaron hoy, bueno, que no durmieron en realidad, pero que volvieron a sus casas y no había casa. Se pueden imaginar, es que yo no me lo puedo ni siquiera imaginar lo desgarrador que debe ser y lo duro además. Y el volver a empezar. Hace un tiempo con el terremoto de Sinchona, que fue también muy doloroso, pudimos vivir, digo yo, y no ha sido la primera, sino que ha sido varias veces. Me acuerdo con Limón, también la maratónica de Limón que se llevó a cabo. Este país tiene una ventaja maravillosa y que verdaderamente a pesar, Vero lo decía, las críticas, se habló mucho del proceder del gobierno, de la comisión. Y la verdad es que me quito el sombrero porque creo que han trabajado muchísimo. Y eso que nos quede claro a todos, han hecho el mayor esfuerzo para poder resguardar vidas. Hoy lamentamos nueve vidas y esperamos en Dios que no sean más. Pero hoy el llamado, lo que pasó, pasó. Y el llamado es a que verdaderamente cada uno de los que están en sus hogares pueda ayudar de la forma y en el tamaño que pueda. Porque eso es lo que va a sumar y va a poder verdaderamente tener una esperanza en toda esa gente para volver a empezar, volver a darle un hogar, un techo. Y hasta la comida de la noche de hoy, porque depende hoy de todos nosotros. Y la invitación desde ya para que estén este domingo con nosotros, para que donen en el Banco de Costa Rica. Yo nací en este país, es algo que verdaderamente nos dejó con mucha satisfacción con lo de Cinchona, las casas que recuperó tanta gente que sufrió y perdió. Fue una realidad y esta vez va a ser otra realidad y esperamos que se cumple, que supere por mucho la meta. Y recuerden que además el BCR duplica esa donación y eso es una gran ventaja para que pueda llegar hasta todas las personas que necesiten una mayor donación. Ojalá y no se les pase de largo, vean, cualquier cosa chiquitita, mediana o grande, todo suma y podemos hacer la gran diferencia. Y tengo la certeza de que lo vamos a lograr, vamos a lograr esa meta y vamos a lograr que esas familias puedan recuperarse lo más pronto posible. Así que en ustedes está. Nati, hoy despertamos Natalia con la amarga noticia y desgraciadamente un bebecito de tan solo ocho meses perdió la vida. Vos acababas de ser mamá, me imagino cómo te identificas con esta noticia. Ay, Sergio, diste en el punto que a mí me tiene hoy con la sonrisa totalmente apagada. Yo que me dedico al humor, que paso sonriendo todo el día y que se supone que les hago reír a ustedes a través de pelando el ojo. Hoy se me apagó la sonrisa porque es muy duro pensar en estar en el lugar de estas personas, pero sí podemos estar en el lugar de ellos, solidarizándonos. Hoy, como bien Vero lo decía, nos corresponde estar aquí, en el papel de ayudar a otros. Pero nunca se sabe si la madre naturaleza nos seguirá salvando de una u otra, de otro de sus caprichos. Y sí es muy lamentable, es muy triste. Por supuesto que a uno la vida le cambia cuando se convierte en mamá y yo de inmediato pensé en eso. Yo veía a mi bebé y decía, Amanda, pudiste haber sido vos. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, bendito Dios, que estamos muchísimas personas con toda la buena disposición de recuperar eso que nos caracteriza en todo el mundo, de que somos una patria feliz, un país positivo, solidario. Yo digo que somos más fuertes. Como vos decís, Carla, ¿cómo es? Somos más los buenos. Los buenos somos más. Los buenos somos más y los positivos somos más. Así es que por hoy se nos apaga la sonrisa, pero con toda la ayuda que ya se está generando en todo el país, vamos a devolver poquito a poco, a pelar el diente poquito a poquito. Vamos a ayudarlos. Es cuestión de paciencia, de colaborar y organizarnos. Pero sí se puede. Así es. Gracias. 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 Gracias.